Estoy por fortuna en el destino, gracias al apoyo de toda la ciudadanía, todos esos nobles corazones le traemos una gran noticia a Don Abel González, quien como ustedes saben hace ya una semana prácticamente pedía ayuda a toda la ciudadanía tras el lamentable deceso de su hijo quien ahí en la comunidad de Don Francisco se arrebataba la vida él mismo dejando además con un gran duelo a sus padres, a su familia y con una deuda para solventar los gastos funerarios dado esta situación Don Abel pedía el apoyo de la ciudadanía y bueno, aunque incluso la funeraria Minguela se acercó y hizo un descuento dejando todo el servicio en 8.500 pesos pues solamente habían alcanzado a solventar 2.000 pesos y seguía con el pendiente la familia pues de terminar de pagar este gasto Don Abel decía que él sabría cómo le hacía pero iba a pagar lo que estaba pidiendo el apoyo de la ciudadanía porque él no tenía los recursos, sin embargo estaba esforzándose para juntar este dinero y hoy gracias al apoyo ciudadano ya le traemos pues un gran apoyo a Don Abel fueron 6 apoyos los que llegaron a través de la ciudadanía con nosotros en TV Independencia que únicamente estamos haciendo el enlace con Don Abel y bueno hoy le vamos a entregar la cantidad de 12.795 pesos que le recadaron, que le mandaron yo quiero mencionar algunos de ellos muchos pidieron estar en el anonimato sin embargo son 6 apoyos uno de 6.700 que viene de Estados Unidos nos pidió el anonimato pero ahí está la cantidad otro de 752 también por ahí personas trabajadoras una persona que trabaja en el centro de la ciudad que también nos pidió el anonimato que también hizo el esfuerzo por ayudar a Don Abel le mandó 1.700 pesos una compañía de bienes raíces que también está ubicada aquí en el centro de la ciudad pero que no quiso tampoco que se dijera exactamente de quién se trataba le mandaron 3.000 pesos hoy visitamos también a otra persona cerca de la parte alta de la ciudad que le mandaba 250 pesos a Don Abel y pues venimos por un tercer envío que le manda Ana Veloz desde Estados Unidos de 373 pesos hoy vamos a hacer la entrega de todos estos apoyos justo vamos saliendo de hacer los últimos retiros y hoy vamos a entregar estas cantidades a Don Abel aquí están los comprobantes incluso pues ya de manera particular vamos a comprobarle a todos los que mandaron dinero cómo se le está entregando peso a peso a Don Abel todo este dinero para que vean que lo único que hacemos es el enlace que no buscamos ningún otro fin y que bueno la idea es ayudar y hoy de verdad y de corazón agradecemos a todos aquellos que hicieron el esfuerzo por ayudar hoy a esta familia haciendo hincapié en que hoy por alguien más mañana por nosotros Don Abel qué decirles y cómo se siente de pues recibirme aquí está todo este dinero ojalá que esto le ayude a solventar pues algo de lo que usted tenía pendiente y qué les dice pues mire muy buenos días a todos estoy más que agradecido soy Abel González me pasó esa desgracia conmigo más que nada estoy agradecido por todos los que me apoyaron en estos momentos a todos los que los prójimos que se consolaron de nosotros para mí es mucho apoyo y que Dios los tenga en su reino y que mi hijo ruegue por todos aquellos que me están apoyando que me apoyaron gracias aquí a nuestro grupo de reportajes que más que nada a través de ellos me hicieron llegar ese apoyo estoy más que agradecido que Dios los cuide donde estén en sus trabajos que les rinda en su familia que lleguen a sus hogares con bien de sus trabajos a su casa igual que aquí presenten sus reporteros gracias a ellos más que nada más que agradecido no tengo más que decir más que su agradecimiento y muchísimas gracias Dios se lo ha de recompensar a manos llenas que no les falte su trabajo su dinero y salud gracias pues con lágrimas en los ojos don Abel da las gracias a todos los que hoy hacen posible esto les recordamos el único la única cosa que nosotros hacemos es hacer el enlace muchísimas gracias por su bondad y además hoy quiero hacer hincapié que todo es de ayuda ciudadana hoy ni el gobierno ni ninguna dependencia que tenga que ver con ellos hizo alguna referencia para poder apoyar a familias sanmiguelenses mejor paisanos mejor personas de otros lugares se compadecieron y hoy están ayudando a esta familia que lo requería queremos agradecerles y hacerles el hincapié recordando que si se puede que los buenos como hoy ya lo notamos somos más y que podemos seguir avanzando hay que seguir con esta buena voluntad y bueno porque el día de mañana podemos estar en una situación como esta para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón de Juan Pablo Fiscal